Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Y las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Ya no la quiero es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que me causa. Y estos sean los últimos versos que le escribo.